Todo va bien Todo va muy bien A todos los pasajeros abre el capital El avión se descompone y tiembla como un clave Todo va bien, todo va bien No pierdan la calma, todo va muy bien Todo va bien, todo va bien No pierdan la calma, todo va muy bien No me fumen, no me beban, pueden respirar Voy a ver si tengo suerte y logro aterrizar Todo va bien, todo va bien No pierdan la calma, todo va muy bien Todo va bien, todo va bien No pierdan la calma, todo va muy bien Una tormenta nos arrastra contra el suelo Y un rayo destrozando todo el fuselaje Hemos perdido nuestro tren de aterrizaje Y los motores han dejado de sonar, de funcionar y no sé cuánto más Todo va bien, todo va bien No pierdan la calma, todo va muy bien Todo va bien, todo va bien No pierdan la calma, todo va muy bien Todo va muy bien Todo va muy bien, todo va muy bien No pierdan la calma, todo va muy bien El motor de la calma, todo va muy bien Y es por eso que volamos un poco al revés Todo va bien, todo va muy bien No pierdan la calma, todo va muy bien Una tormenta nos arrastra contra el suelo Y un rayo ha destrozado todo el fuselaje Hemos perdido nuestro tren de aterrizaje Y los motores han dejado de sonar, de funcionar y no sé cuánto más Todo va bien, todo va bien No pierdan la calma, todo va muy bien Todo va bien, todo va muy bien No pierdan la calma, todo va muy bien No pierdan la calma, todo va muy bien No pierdan la calma, todo va muy bien